Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Para los cristianos, a veces es difícil leer las noticias de ciencia, dado que a menudo parecen contradecir la palabra de Dios. Aquí están tres directrices para la lectura de noticias. Primero, no es un asunto de la evidencia, sino es una interpretación de la evidencia. La evidencia no habla por sí misma. Segundo, use la Biblia como un par de anteojos. Manten en mente lo que enseña la palabra de Dios sobre la creación, la edad de la tierra, el diluvio y la torre de Babel mientras lee. Interprete las noticias a través de este lente. Finalmente, la palabra de Dios nunca será refutada. La palabra de Dios es verdadera, así que nunca tenemos que preocuparnos de que algún nuevo hallazgo la contradiga. Cuando toda la evidencia se entiende correctamente, siempre confirma la palabra de Dios y nunca lo contrario. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org.